Ahora poco estaba yo recordando que un alto, alto, alto funcionario público, ya cuando era presidente electo, me dijo, ¿y cómo le va a hacer? Le digo, pues, le voy a hacer con lo que nos dejaron, con lo que no pudieron llevarse, que es bastante todavía. Tiene tanto este país, y tenía más, que no alcanzaron a robárselo todo, a llevárselo todo. Tenía muchísimo, mucho, 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 y sigue teniendo. Y por eso estamos saliendo adelante, se extrañan, pero imagínense, se hace una refinería en Dos Bocas. Sí, nada más que no compramos el terreno, ya estaba, era de Pemex. Pero también ya estaba la terminal de petróleo, a donde llega un millón de barriles diarios, ahí donde estaba el terreno. Es la terminal de captación de crudo más grande del país. O sea, ahí la materia prima. Ah, pero ahí también un puerto. ¿Cómo trasladamos todos los equipos para la refinería por barcos? ¿Dónde los bajamos? En el puerto. Ahí está enfrente de la refinería. O sea, habían muchas cosas. Claro, en el caso de las refinerías que heredamos, ya algunas ya habían empezado a vender las plantas. Ahora, unas plantas de hidrógeno que se requieren, una en Madero o Salamanca y otra sin duda en Tula. Las estamos adquiriendo, y aprovecho para decirle a los que se quedaron con esas plantas, que las vendieron unos meses antes de que terminara el gobierno pasado. Dentro de las refinerías. Y no se las estamos expropiando, ni estamos abriendo investigación, si fue legal o no. Les estamos diciendo, se hace un avalúo y se las compramos, porque ya esos negocios no. Entonces, así vamos saliendo adelante, ahora que evalúe lo de las refinerías, de 38 por ciento de capacidad productiva, ya las tenemos en 65 por ciento y las vamos a llevar hasta el 90 por ciento. Pero estamos invirtiendo, debemos de tener invertidos nada más en reparación de las seis plantas, 50 mil millones de pesos, reparaciones mayores, menores, que no se hacían, porque el propósito era que se convirtieran en chatarra y comprar toda la gasolina en el extranjero. El negocio, según ellos, era vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Imagínense en una situación como la que estamos, que dependiéramos de la compra total de gasolina del extranjero, ¿cómo íbamos a sostener el precio actual de la gasolina? La inflación estaría en 14 por ciento, no en 8.7. Y también hoy hay una buena noticia de que… a ver si consigues la información sobre los datos de agosto, sobre el comercio de México con Estados Unidos. Ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo a los datos de agosto. Sí, aceptado esto por analistas de que la economía mexicana va muy bien y vamos a continuar con lo mismo.